Hola mi amor Hola ¿Cómo tuvieron esas clases de hoy? Bastante bien, lleva mucho tiempo esperándome Un poco, pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más Y más Y mucho más mi amor por ti Hay luto en mi alma Y el amor que envía Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto como otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiado Mi alma angustiada Llórame en silencio Por tanta cuerda Por tanta cuerda Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiado Mi alma angustiada Llórame en silencio Por tanta cuerda Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor